Duelo por equipos Están en terreno hostil Pónganse en marcha Vamos en cabeza Si eso es verdad, está guapísimo De supervivencia de estilo... ¿Te mata algo? ¿Zombie? ¿Nos podéis matar entre vosotros? Yo he jugado de supervivencia al 7 days to die Que cada 7 días te venía una horda de zombis Estuve jugando un tiempo No mucho Si, me las comió todo hasta ahí, no sabía No hay matar, que muerto El UAV a procesos de opción Desatar parte del muerto Operaciones de vigilancia Desplegando carga de hombro Caractería de albinar Un UAV a 50% Destruido Helicóptero con tirador en movimiento Buscando objetivos Blanco captado Carcero Lígera la esfera de órdenes Lo abatido Un UAV a 50% No No Me quedan malas Puse un ancampía de rinsa Esas más competitivas Jajaja No 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 Dios, que raro se ve ya eso. No, tío. Estoy un poco perdido, la verdad. Estoy mareado, un poquito. Ahí la barra del... ¿Cuándo se me acaba la barra? Ah, vale. Enemigo abatido. Piqueta en línea. Escaneando en busca de puertos abiertos. Se ve bien el stream, porque... Venía otro. Se oye el bombido de... No, esa tía. Uno dentro, acaba de salir. Vale, no tengo balas. Entra uno derecha y otro izquierda. Vale, dos por ahí. Vale, me acabo de hacer un nuclear. Después de... Vaya semanas. Sin jugar a eso. Háganlo oficial. Nada merda. No, no hay miedo. A ver... Supongo que estarán en este lado. O... Sí. O sea, deberían de estar por aquí, ¿no? Vale, están todos ahí dentro Vale Va, ha estado bastante bien esta partida Nuclear, segunda partida desde hace mucho Aquí ha estado bien, me he cogido a 3 en el respawn Gracias por ver el video